Bueno, muy buenas tardes, los saludamos nuevamente a todos, muchas gracias por esta capacitación de día miércoles, mitad de semana. Les vamos a robar unos minutos, tenemos en el aula a la doctora Silvia Berardo, en representación de la Facultad de Derecho, que nos va a brindar unas palabras en homenaje al doctor Juan Carlos París, que ustedes saben que fue una figura muy importante para nosotros, no solo en la Facultad, sino en toda la ciudad con su actividad académica y profesional, bueno, ha fallecido en el día de ayer, y es muy importante que lo recordemos, sobre todo en este espacio, que seguramente a Juan Carlos le hubiera gustado. Silvia, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, yo ya los había saludado a ustedes cuando comenzaron estas jornadas, pero bueno, hoy dado los acontecimientos, les quería comentar que nosotros en la Facultad tenemos a Sueto, Justamente por el fallecimiento de nuestro querido Juan Carlos, pero hemos decidido no levantar esta actividad, justamente por lo que decía Verónica, ¿no? Porque a él le hubiese encantado que nosotros no la hayamos suspendido, porque era justamente su metíe, era su pasión, así que nada, simplemente decirles que, bueno, todos sabemos que era un hombre extraordinario, la verdad que nunca pensé que tanta gente lo quisiese de la manera que lo quiere, porque en realidad las demostraciones que hemos tenido en la Facultad han sido infinitas, gracias, bueno, nada más que eso, decirles que lo estamos recordando permanentemente en la Facultad, que mañana lo vamos a ir a despedir, que mañana el cortejo va a pasar por el Colegio de Abogados, así que quien lo quiera despedir lo puede hacer en la puerta del Colegio de Abogados, y nada, él hubiese estado contento de que no hubiésemos levantado la actividad del día de hoy, nada más que eso. Muchas gracias Silvia por acompañarnos y por este homenaje de contarlos. Bueno, ustedes saben que esta charla va a estar a cargo de la doctora Emilia María Novoa, que es una de las coordinadoras del Foro de Derecho Laboral, lo tenemos a Leo también acompañándonos, pero fundamentalmente tenemos a dos personas muy importantes, esto no le va a gustar a Emilia, pero yo no puedo dejar de hacerlo, está el doctor Fernando Novoa, juez del Tribunal del Trabajo Número 3, y por ahí la veía Wanda, no sé ahora si se nos fue, que son los papás de Emilia, y queremos iniciar un sitio, una idea del doctor Martínez Bordaisco, que es el director de la unidad de graduados, que es un poco de padre a hijos, y qué mejor que esta familia de abogados reconocidas en la ciudad, y que presenten a Emilia, que le va a dar mucha vergüenza, pero la verdad que es un honor para los papás tener hoy en esta clase, me imagino a Emilia, una genia total, todos lo saben, todos la conocemos, así que Fernando, Wanda, ¿nos quieren decir algo de la nena? Bueno, cortito porque si no me va a matar, porque sé que no le gustan las presentaciones, Bueno, para mí, habiendo sido alumno de la facultad, y egresado en esta facultad, aquí uno tiene tanto cariño, obviamente es un orgullo poder presentar a Emilia, que dé una charla, porque también es egresada de esta facultad, igual que Wanda, que mi señora, así que bueno, más que como juez, estoy como papá, viendo la charla. Espero que salga todo muy bien, y ver tanta cantidad de gente cursando estas charlas y estos posgrados, la verdad que da mucha alegría, porque siempre ha sido una materia un poco difícil de llevar en materias de charlas y de toda esta extensión posgrado y dentro del grado, así que me alegra mucho que se pueda ampliar esto y que venga gente joven, que veamos caras, más allá de que sea Emilia, pero uno ve gente joven, gente interesada en el tema, a veces uno lo nota, bueno, yo lo anoto diariamente en tribunales, ya no conocemos ni a los abogados de la cantidad que hay, ¿no? de la cantidad y de la juventud que hay, uno se encuentra con, ver en este mismo chat, gente de la generación de uno, somos realmente pocos, así que eso, bueno, es malo porque uno está viejo y es bueno porque se renueva el plantel y eso es muy bueno, y es muy bueno que se capaciten y que puedan aprovechar algunas cosas que nosotros no hemos tenido tan al alcance en otra generación, que se nos hizo por ahí muy difícil por diversas situaciones, porque siempre uno tuvo que depender de tener que viajar, porque las actividades siempre se han hecho muy lejos, no era tanta la gente que venía a dar charlas acá, había que hacerlo con mucho fuerza, entonces, bueno, creo que lo positivo de esta pandemia es esto, esto que estamos viendo, ¿no? Tanta cantidad de gente participando y que se pueda seguir con el apoyo, obviamente, de la facultad, acá está la doctora Berardo, que además de haber sido compañera en las épocas de facultad, es una amiga y uno sabe toda la garra que le ha metido durante inmensa cantidad de años, así que bueno, no me voy a extender más para que el doctor Jevendorfer no tenga problemas con su mujer, así que la dijo a... Yo solo decir que Emilia nació en una familia de abogados, así que mamó desde el primer día al derecho, ya era muy pequeñita, viajaba con nosotros a todos lados y iba a tribunales, así que ama el derecho, lo hace con pasión y sobre todo el derecho laboral, que es su máxima fortaleza y le gusta mucho. Y bueno, y lamentar, como dice Titi, realmente la desaparición de Juan Carlos, quien fue nuestro profesor de derecho romano, muchos chicos jóvenes no lo conocen, pero era un profesor extraordinario, fue rector, fue presidente del Colegio de Abogados, decano, perdón, fue presidente del Colegio de Abogados y como presidente nos recibió por primera vez a un grupo de jóvenes locos que queríamos tener una comisión de jóvenes abogados. Así que la primera comisión la formó y la recibió Juan Carlos París, así que con mucha tristeza digo que su desaparición es lamentable. Bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarla, Emilia, por acompañarnos siempre. Ah, por favor. Bueno, Emilia, y no quiero cargarte de más responsabilidades porque ya debe ser bravo tener a papá y mamá en la sala, te cuento que está la doctora Fabiér acompañándonos, que también es un honor para nosotros tenerla, relatora de la Corte de Mendoza, la han visto en el posgrado de Derecho Laboral, así que imagínense lo querida que es Emi, que tenemos mucha gente muy reconocida en el derecho acá escuchándola. Así que ahora le dejamos la palabra a Emi, que debe estar nerviosa y muy contenta por todo lo que nosotros hablamos, para contarnos un poco qué pasa con el COVID y la ART, un tema sumamente actual y que nos va a servir a todos para el ejercicio de la profesión y también para conocer un poquito más de la realidad que hoy enfrentamos. Emi, todo tuyo, Laura. Bueno, gracias Vero por la presentación, gracias Citi, bueno, mis papás, y agradecerle también a la doctora Fabiér, que para mí es un honor que hoy me esté escuchando, una eminencia como ella y que pueda destinar un ratito de su tiempo, que es tan valioso para escuchar mi charla. Así que bueno, sin más, voy a compartir el PowerPoint que hice para ustedes para hoy, me dicen si se ve bien. Sí, Emi, perfecto. Bueno, como les anticipó Vero, hoy vamos a ver el tema del COVID como enfermedad profesional, toda la normativa aplicable al tema, la denuncia entre el ART y el trámite de reconocimiento ante las comisiones médicas. Quizás este es un tema que todavía no vemos con mucha normalidad o que no vemos cantidad de casos o consultas, porque es algo bastante nuevo. Primero, porque obviamente el COVID es una enfermedad de la cual no sabíamos su existencia, que no sabemos mucho todavía, los médicos tampoco saben mucho, entonces la normativa que se va dictando es en base a lo que tenemos hasta ahora. Eso significa que lo que hoy está, el día de mañana, puede cambiar, pueden cambiar los procedimientos y la forma en cómo consideran o no a una enfermedad profesional. En este sentido, es importante hacer un repaso del sistema de riesgo de trabajo que tenemos nosotros en la Argentina, para poder entender bien por qué se considera el COVID como una enfermedad profesional. Nuestra ley de riesgo de trabajo es la 24.557, que tuvo muchas modificaciones y ampliaciones, pero sus modificaciones más importantes son la 26.773 y la 27.348. Nuestra ley de riesgo de trabajo tiene como objetivos, primero reducir la siniestralidad, siempre a través de la prevención, es decir, el primer objetivo de la ley es evitar que suceda un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, como a través de las capacitaciones que puede brindar el empleador o la RT, y también a través de la entrega de los elementos personales de protección, los famosos EPP que hoy, con el COVID, nos resuenan a todos y nos parecen conocidos, quizás antes del COVID no lo veíamos tanto bien. Por otro lado, una vez que no se puede prevenir la siniestralidad y ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el objetivo de la ley es reparar el daño causado. Y ahí es donde tenemos todos los trámites de determinación de incapacidad y demás que son ante la Comisión Médica. Y por último tenemos promover la recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados en el caso de que la incapacidad sea tan grande que no pueda volver a su puesto de trabajo. Y por último, promover la negociación colectiva laboral para mejorar la prevención de las prestaciones dinerarias. Nosotros hoy nos vamos a basar en el punto B, que es reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sí, cabe aclarar que en materia de COVID, tanto la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como las ART hacen mucho hincapié en la prevención. Siempre lo que se trata es que no se contagien los empleados, como por medio de los elementos personales de protección. Entonces, tanto la Superintendencia como las ART controlan mucho a los empleadores de que se cumplan con la entrega de todos los elementos personales de protección. Según la actividad, van a variar de acuerdo al protocolo que aplique cada actividad, pero en líneas generales es obligatorio el uso de barbijo o tapabocas. En el caso de salud, uso de barbijo en el 95 y además uso de barbijo quirúrgico, las dos. Uso de gafas o de máscara protectora. Y bueno, en el caso de salud, tienen el mameluco que los protege y las cofias y los cubrebocas. Entonces, hoy la idea es evitar que los trabajadores se contagien, previniendo el COVID. Pero, como sabemos que es una enfermedad muy contagiosa, muy contagiosa, y que muchas veces, por más que se entreguen los elementos de protección, hay por ahí alguna falla, que puede ser del trabajador o mismo de los elementos, que hace que el COVID pueda entrar en el área de trabajo y propagarse, y los trabajadores contagiarse. Entonces, en ese sentido, las ART lo que tienen que hacer es reparar los daños. Pasamos a la próxima. Para eso tenemos que tener en cuenta que el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, establece cuáles son las contingencias cubiertas por el sistema de riesgo de trabajo nuestro. El inciso 1 habla de los accidentes de trabajo, que pueden ser en ocasión del trabajo, que es el accidente propiamente dicho, o en el trayecto más conocido, in itinero. Es decir, cuando el trabajador va a su trabajo, de la casa al trabajo, o del trabajo a la casa. Estos hoy a nosotros no nos van a importar. ¿Por qué? Porque el COVID es considerado una enfermedad profesional, no un accidente de trabajo, que está arreglado en el inciso 2. Entonces, la Ley de Riesgo de Trabajo siempre cubre tanto los accidentes de trabajo propiamente dicho, como las enfermedades profesionales. ¿Y cuáles enfermedades profesionales cubren? Bueno, en principio, cubre siempre las enfermedades profesionales listadas. Es decir, nuestro sistema es un sistema cerrado, enfermedades profesionales, que se encuentran listadas. ¿En dónde? En el listado de enfermedades profesionales, laudo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 156 del 96, revisado también y ampliado con otras enfermedades, por el 1167 del 2003 y el 49 del 2014, que agrega, entre otras cosas, por ejemplo, las hernias de disco, las varices, todo producto del trabajo. Entonces, tenemos un listado donde las ART dicen, bueno, estas enfermedades profesionales las vamos a cubrir. Todo lo que esté por fuera de ese listado, no lo vamos a cubrir. También tenemos que tener en consideración la tabla de evaluaciones de incapacidades laborales y el manual de procedimiento para el diagnóstico de enfermedades profesionales. Entonces, el artículo 6, que habla de las contingencias, el inciso 2, que habla de las enfermedades profesionales, y el inciso A, dice que se considerarán enfermedades profesionales a todas aquellas que se encuentren incluidas en el listado que elabora el Poder Ejecutivo, que es el listado que les comentaba recién. Pero tenemos una excepción, como todo. El inciso B dice que igualmente van a ser consideradas enfermedades profesionales a todas aquellas otras enfermedades que, en el caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocada por causa directa e inmediata a la ejecución del trabajo. Entonces, acá es donde tenemos que determinar. Si bien tenemos un sistema cerrado donde hay una lista de enfermedades profesionales, puede haber algunos casos concretos donde la Comisión Médica Central va a determinar o no que es una enfermedad causada producto del trabajo. Siempre causa directa e inmediata. Hay que probar el nexo causal de esa enfermedad con el trabajo. Y acá es donde entra el COVID. Entonces, decimos, bueno, el COVID es una enfermedad profesional. ¿Puede ser considerada una enfermedad profesional? En primer punto, no la tenemos listada. Obviamente, porque los listados que se hicieron no lo incluyen porque no existía. Entonces, vamos por el inciso 2. ¿Puede ser no listada? Bueno. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo establece y siempre dicta una serie de enfermedades que pueden ser consideradas por los estados como enfermedades profesionales. Esto está en la resolución 194, en el anexo, en el punto 1.3.9, determina que pueden ser consideradas las enfermedades como profesionales a todas aquellas causadas por un riesgo biológico dentro del trabajo. Entonces, ¿qué es un riesgo biológico? Sino que es la exposición que puede llegar a tener un trabajador a ciertos agentes de riesgos biológicos, como puede ser un virus, una bacteria, animales o toxinas, que pueden llegar a causar una enfermedad profesional. Entonces, la OIT, en base a eso que ya tenemos, que es del 2010, dice, bueno, el COVID es un virus. Entonces, como virus, es un agente biológico de riesgo. Y en algunos trabajos puede ser considerado entonces como una enfermedad profesional. En base a esto, nuestro gobierno saca un DNU que es dictado el 14 de abril, el 367-20, que es el que determina el carácter profesional no listado de enfermedad del COVID. Pero, lo que vamos a ver hoy es que no es que directamente dice, bueno, el COVID en todos los casos es su enfermedad profesional. No. Sino que el artículo 1 establece que, presuntivamente, se va a considerar al COVID como una enfermedad de carácter profesional no listada en los términos del artículo 6.2b, que es el que les comentaba al principio, de la ley de riesgo de trabajo. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado con la palabra presuntiva. ¿Por qué? Porque significa que no va a ser siempre, sino que se presume que puede llegar a ser una enfermedad profesional. Después vamos a ver cómo tenemos que hacer, cuál es el procedimiento para que esa enfermedad y ese siniestro sea considerado definitivamente como una enfermedad profesional no listada. El artículo 1 también establece quiénes, qué trabajadores son los que van a estar alcanzados por este DNU. Porque no todos los trabajadores, ni todas las actividades, van a estar alcanzadas. Ni se los va a considerar al COVID como una enfermedad profesional. sino que solamente va a estar alcanzado por aquellos trabajadores dependientes que realicen actividades declaradas, esenciales y exceptuadas del cumplimiento del ASPO. El ASPO es el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El que salió el 20 de marzo, por medio del decreto 297, que estableció una cuarentena, bueno, en principio hasta el 31 de marzo y después se fue prorrogando. Todas esas actividades que en un principio se habilitaron son las actividades esenciales y exceptuadas que están insertas en este DNU. Y de las cuales la ART no puede rechazar un siniestro por COVID. Entonces, en esto tenemos que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque la actividad tiene que ser sí o sí esencial y exceptuada del ASPO. Si no está exceptuada del ASPO o no es esencial, la ART no tiene obligación de cubrir. Esto también es importante, ¿por qué? Porque muchas ciudades hoy han pasado a la fase de DISPO, que es el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. El ASPO comprende las fases 1, 2 y 3 y el DISPO comprende las fases 4 y 5. Entonces, en los casos en que una ciudad esté en DISPO, ahí la ART no va a tener obligación de dar cobertura médica a los casos donde un trabajador se pueda haber contagiado COVID en el trabajo. El artículo 2 nos dice que las ART no podrán rechazar la cobertura de la enfermedad profesional causada por COVID en los términos del artículo 1. Entonces, si yo tengo un trabajador que realiza una actividad esencial y exceptuada y estamos en ASPO, la ART no puede rechazar ese siniestro. Luego vamos a discutir si esa enfermedad es profesional o no, porque se acuerdan que el artículo 1 decía que es presuntivamente una enfermedad profesional. Pero no pueden rechazar la cobertura médica. Y deberán dar cobertura médica de forma inmediata todas las prestaciones previstas en la ley 24.557. Esto se hizo así ¿por qué? ¿Por qué? Porque el trabajador sí no se encontraba desamparado para las prestaciones médicas. Sí tenemos que seguir el procedimiento normal para que la ART considere o no una enfermedad como profesional. Para evitar todo ese tiempo, el DNU dice bueno, es presuntivamente enfermedad profesional. En estos casos la ART no se puede negar. Tiene que darle todas las prestaciones médicas. Bien. Asimismo, el artículo 3 dice que al ser una enfermedad no listada, la determinación definitiva, como les decía hace un ratito, del carácter laboral del COVID, quedará a cargo de la Comisión Médica Central. Y luego sale un procedimiento específico, en los pocos días de este DNU sale un procedimiento específico al cual vamos a hablar, de cómo es el trámite para que la Comisión Médica Central determine o no el carácter profesional del COVID. La Comisión Médica Central en este caso va a entender originariamente a los efectos de confirmar la presunción del artículo 1. Por ahí para los que no suelen hacer ART, les explico así brevemente, que nosotros tenemos las comisiones médicas jurisdiccionales que van por cada ciudad, que son las que inician todos los trámites, por ejemplo, determinación de incapacidad, divergencia en el alta, reingreso, y a su vez tenemos el grado de apelación a la Comisión Médica Central. Cuando un dictamen de Comisión Médica jurisdiccional, nosotros no estamos de acuerdo porque consideramos que la incapacidad que determinó no era la que correspondía, o determinó que no había incapacidad, y sí, nosotros apelamos a la Comisión Médica Central. En este caso, directamente, la Comisión Médica Central va a entender de manera original. Es decir, resuelve la Comisión Médica Central sin tener que pasar por el dictamen médico de la Comisión Médica jurisdiccional. Esto siempre a los fines de acortar los plazos y que el trabajador pueda culminar el trámite lo más rápido posible. ¿Qué problema genera este DNU? Si bien el artículo 1 establece que el COVID va a ser presuntivamente, tenemos que tener muy en claro esa palabra, presuntivamente una enfermedad profesional, el problema es que la carga probatoria de si es o no una enfermedad profesional, la va a tener el trabajador. Por el DNU, el trabajador va a ser el que tenga que probar todos los hechos que pueden haber causado la enfermedad en el trabajo. Es decir, va a tener que probar el nexo causal de la enfermedad y el trabajo. Entonces, acá nos encontramos con una situación donde el trabajador tiene que probar, es una situación difícil de probar, porque hoy los contagios no se saben si se dan en el ámbito del trabajo, si fue en el transporte público, en la familia. La verdad que el virus se disemina tan rápido que muchas veces es difícil poder probar el nexo causal. Hoy todavía no hay muchos casos de estos en la Comisión Médica Central, hay sí, pero no tantos, pero sí vamos a empezar a ver este problema del tema de invertir la carga probatoria. No vamos a poder probar, o sea, nos va a ser muy difícil realmente probar que la enfermedad, digamos, que el trabajador se contagió en el trabajo, en ocasión del trabajo. Sin embargo, tenemos dos excepciones que van a hacer que se invierta la carga de la prueba, es decir, va a ser la RT la que tenga que probar que no es laboral. El primer caso es cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados en el lugar de trabajo, como puede ser en las clínicas. En Mar del Plata, por ejemplo, tenemos dos casos bastante famosos que todos deben conocer. Uno es el del Hospital Hussein, que tuvo muchos, muchos contagios en el mes de julio, y otro en el geriátrico Namasté, fueron los dos casos iniciales, de focos iniciales de COVID en Mar del Plata. en esos casos los trabajadores van a poder probar el carácter de enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque por el número de contagios se entiende que fue en el ámbito de trabajo. Y por otro lado, la segunda excepción es cuando se demuestren otros hechos reveladores de que hay una probabilidad cierta de contagio en el ámbito laboral. Entonces, si nosotros llegamos a tener un trabajador que nos viene a ver y nos dice bueno, yo tuve COVID, la RTM cubrió todo, me dio el alta, y ahora quiero, me quedaron secuelas y quiero iniciar el trámite. Bueno, tenemos que saber bien que hay que probar y el trabajador tiene la carga aprobatoria del nexo causal. Salvo que tengamos algunas de estas dos excepciones en donde en el escrito de inicio vamos a decir la carga aprobatoria se invierte porque se presume que es laboral porque en la empresa donde trabaja mi representado o el trabajador hubo muchos casos de contagios todos simultáneos y bueno, fue un foco de infección. Asimismo, tenemos otra excepción en cuanto a los sujetos alcanzados por el DNU. El artículo 1 nos dice que van a estar alcanzados todos los trabajadores dependientes que desarrollen actividades esenciales y exceptuadas pero el artículo 4 nos dice que en el caso de los trabajadores de salud que se los trata como un caso separado porque tienen un riesgo mucho más grande de contagiarse la enfermedad guarda relación directa e inmediata con la labor efectuada. Entonces acá la presunción aplica directamente a determinar la enfermedad como profesional. Entonces la carga probatoria acá en este caso se va a invertir. Ya automáticamente va a ser la RT la que tenga que probar que no se contagió por ejemplo en una clínica. ¿Por qué? Porque el mismo DNU dice que la enfermedad guarda una relación directa e inmediata con la labor efectuada. Y además en cuanto al límite temporal de aplicación del DNU y de la obligación de las RT de cubrir todas las contingencias del COVID a diferencia de los trabajadores esenciales que cubren durante la vigencia del ASPO acá va a cubrir hasta 60 días corridos luego de finalizada la vigencia de la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos que saber que en marzo el 12 de marzo por el decreto 260 el Estado amplió la vigencia de la emergencia sanitaria. Ya por ley teníamos una emergencia sanitaria pero se amplió por un año. Entonces por el decreto 260 hoy tenemos una emergencia sanitaria hasta marzo del 2021. Si todo continúa así y en marzo no se vuelve a ampliar las RT en el caso de trabajadores de salud van a tener que cubrir todos los contagios de COVID hasta 60 días de finalizado de emergencia sanitaria. Entonces va a cubrir abril y mayo hasta fines de mayo va a tener que cubrir. Más allá de mayo si no hay prórrogas de todos estos decretos no cesa la obligación de cobertura de las ART. Lo mismo pasa con los trabajadores esenciales exceptuados del ASPO que no sean salud. La cobertura del ART va a ser hasta 60 días de finalizado el ASPO. Y ahí entramos en situaciones que nosotros vamos a tener que evaluar. Por ejemplo si trabajamos en una empresa y nos encargamos del área de recursos humanos y tenemos que denunciar un siniestro entre la ART decir bueno ¿estamos en ASPO o estamos en DISPO? Estamos en DISPO por ejemplo ya somos fase 4 o fase 5. Bueno ¿cuándo se contagió el trabajador? ¿cuándo nos entregaron el resultado positivo? Tal fecha. Bueno en esa fecha primero ¿en qué fase estábamos? Si estamos en fase 1 2 y 3 que es ASPO va a cubrir la ART. Ahora si estamos en DISPO tenemos que ver si todavía tenemos por ahí la suerte de estar dentro de los 60 días de finalizado el ASPO porque si por más que estuviéramos en DISPO estamos dentro de los 60 días de finalizado el ASPO igual la ART tiene que dar cobertura. Ahora estamos en el día 61 la ART va a rechazar el siniestro por no corresponder. No sé Vero si por ahí alguien tiene alguna pregunta de este tema o el tema ASPO DISPO es medio por ahí complicado también adiestrados que no hicieron ninguna pregunta hasta que vos no terminás la clase. Si no tienes alguna duda díganme porque a veces si no estamos muy en el tema todo el ASPO DISPO es medio Sergio que me quiere hacer una pregunta. No lo dudaba. Qué raro qué raro no te hago una consulta por ahí me voy del ASPO y del DISPO o hablaste de las actividades esenciales y exceptuadas ¿no es cierto? que cubre el RT viste que a ver si esto estoy entendiendo mal puedo decir una burrada no tengo vergüenza en equivocarme a mí no se me va a quedar ningún anillo pero digo viste que hay actividades que se están desarrollando que evidentemente no son esenciales que eso yo ponerle una a ver no voy a nombrar ninguno para que alguno voy a nombrar un negocio mi mujer un negocio de ropa que eso es la última bancante con la ropa que tenés a pesar de que la mayoría de los que están acá que me conocen saben que yo hago todo demandado que hago empresas no me parece justo para el trabajador totalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que este decreto fue dictado en abril claro eso es lo que quiero decir todos pensaban que el COVID no iba a durar nunca pensaron que me iban a escuchar decir esto a mí pero no me parece justo para el trabajador porque o sea trabajo en una tienda no me cubrís trabajo en la clínica me cubrís me parecía esa crisis de socialidad y por otra se estaba bien enfocado nada más si lo correcto hoy tenemos muchas actividades que están exceptuadas pero que no son esenciales sino que están habilitadas para funcionar y en el caso concreto de Mar del Plata tenemos muchas actividades que ni siquiera están habilitadas que eso sería hasta peor porque el trabajador directamente no tendría ninguna chance de denunciar el COVID y si le queda una incapacidad producto del COVID no se lo van a reconocer como enfermedad profesional pero bueno como el decreto es de abril y no ha sido modificado en ese momento ni siquiera sabíamos de la existencia del DISPO sino que directamente hablábamos del aislamiento social preventivo y obligatorio porque todo el país estaba en el fase uno dos o tres entonces en ese momento digamos que abarcaba casi todos los trabajadores porque las 30 actividades que estaban habilitadas eran esenciales y exceptuadas después bueno con el tiempo en mayo empezaron a haber un poco aperturas y salió todo esto del DISPO entonces sí como decís vos Sergio esos trabajadores quedan desamparados por la legislación la RT no te lo va a cubrir y te lo rechaza es más nos ha pasado que la RT hacemos la denuncia y nos rechaza y cuando hacemos el reclamo nos dicen no pasa que Mar del Plata está en DISPO y bueno uno tiene que hacer una presentación y explicar que no que estuvo en DISPO desde el primero de julio hasta el 29 de agosto donde volvimos a estar en ASPO y que actualmente estamos en ASPO y vamos a seguir en ASPO por la cantidad de contagios que está habiendo todos los días entonces si nosotros como profesionales por ahí nos desempeñamos en una empresa y hacemos las denuncias de RT tenemos que estar muy afilados con el tema de los decretos para que la RT no rechace un siniestro yo tengo un caso donde una trabajadora se contagió y nos dieron el resultado justo el 28 de agosto es decir el día anterior a entrar en fase ASPO fase 3 entonces la trabajadora se contagió en DISPO pero DISPO fue primero de julio al 29 de agosto o sea que el día 28 de agosto era el día 60 de finalizado el ASPO la RT lo rechazó iniciamos el reclamo diciendo que es el día 60 y que el día 60 tiene que estar incluido sino que es a partir del día 61 y bueno todavía no lo no lo resolvió de todas maneras hoy las ART están tan sobrecargadas de denuncias realmente tienen muchísimas denuncias de COVID que uno lo denuncia a las 48 horas te ingresan te dan número de siniestro obviamente que la RT en todos los casos tiene que cubrir desde el día 1 de la denuncia las prestaciones médicas pero por ahí el rechazo te llega dos meses después entonces al trabajador ya hasta le dieron el alta si son casos graves ya hasta le dieron el alta pero bueno si después el trabajador quiere realizar el trámite de determinación de la enfermedad profesional del COVID tiene que tener la aceptación por parte del RT y ahí el empleador es donde tiene que bueno hacer presentaciones en la RT para que se lo cubra bueno tenemos preguntas Emilia ¿querés hacer que las agarras? dale sí porque por ahí ya empiezo después con el procedimiento que es lo que sigue ahora bien preguntas que las contestaste pero para refrescar un poco los que no les quedó claro los días los 60 días ¿son hábiles o corridos? son días corridos bien y Virginia pregunta ¿desde cuándo se cuentan esos días? ¿desde que se hace el hisopado o desde que le dan el resultado? no en realidad nosotros no son 60 días desde que tiene el resultado se hace el hisopado sino que son 60 días de finalizado el ASPO entonces por ejemplo el caso de Mar del Plata Mar del Plata estuvo en ASPO es decir en fase 1, 2 y 3 hasta el 31 de junio el 1 de julio con la ampliación de la cuarentena pasó a fase DISPO es decir a fase 4 y en DISPO en el distanciamiento social de 21 y el relatorio estuvo hasta el 29 de agosto el 29 de agosto hasta el 28 el 29 de agosto el municipio dijo volvemos a fase 3 la provincia convalidó la decisión del municipio y volvimos a estar en ASPO hasta el día de hoy entonces en Mar del Plata la RT puede rechazar por fecha de ASPO y DISPO en ese periodo siempre que estén dentro de los 60 días en el caso que yo di de ejemplo justo la trabajadora le dieron el resultado que en realidad no se toma la fecha en que le dan el resultado sino la fecha en que se hace el hisopado la fecha de realización del hisopado del PCR era justo el día 30 del día 60 perdón entonces bueno ahí estamos en discusión con la RT para ver si lo cubren o no deberían cubrirlo porque estamos en el último día entonces hay que tener en cuenta eso 60 días de finalizado el ASPO y tenemos que para contar los 60 días el fecha en que se realiza el estudio PCR bien no tiene que ver con la posibilidad de denunciar la enfermedad sino con el plazo como que se considere no importa cuando se denuncie sino lo que se toma es el plazo siempre se toma la fecha en que le realizan el hisopado ah perfecto ahí por ahí estaba la duda Claudia tiene una pregunta que me parece que está relacionada con la diferencia entre la actividad habilitada y la actividad esencial creo yo porque hay como una mezcla de las dos cosas en su misma pregunta pasa que en realidad el término de 60 días lo vemos en dos opciones la primera es 60 días del finalizado del ASPO para los trabajadores que son esenciales y exceptuados que no son de salud para los casos de salud estemos en DISPO o estemos en ASPO siempre tiene que cubrir la RT y va a cubrir hasta 60 días de finalizada la emergencia sanitaria que no es lo mismo que el ASPO y el DISPO sino la emergencia sanitaria que hoy la emergencia sanitaria está determinada hasta el 31 de marzo el 12 de marzo se prorrogó por un año por medio del DNU el 297 y hasta el 31 de marzo nosotros estamos en emergencia sanitaria entonces si no hay ampliación de la emergencia sanitaria las ART en los casos de salud van a tener que cubrir hasta el 31 de mayo mira tengo esta pregunta que creo que era un poco de las que hablábamos que no tenía respuesta pero está bueno que lo digas vos Nico pregunta ¿las secuelas posibles están determinadas y solo con secuelas indemnizas a la ART? sí las secuelas no están determinadas los médicos hoy realmente no saben hay casos en que quedan secuelas casos en que aparentemente no pero después al cabo de unos meses aparecen secuelas entonces hoy no tenemos nada muy cierto respecto a de qué va a pasar con el trabajador salvo que el trabajador haya estado internado entubado con respirador y que haya estado bastante grave y que le hayan dado del alta y haya quedado ahí con secuelas los demás casos no van a ser tan notorios pero lo que tenemos que saber es que el trabajador tiene dos años para iniciar el trámite de determinación de enfermedad profesional entonces en esos dos años puede ser que le aparezcan secuelas incapacitantes y Nicolás también preguntaba si solo con secuelas indemniza claro solamente si indemniza si las secuelas generan incapacidad que es después lo que se va a determinar entonces nosotros vamos a tener dos trámites para hacer en comisión médica el primero es tratar de obtener de la comisión médica un reconocimiento de enfermedad profesional no listada del COVID y después una vez que tenemos ese reconocimiento tenemos que iniciar el trámite de determinación de incapacidad y ahí sí la comisión médica jurisdiccional va a decir quedaron secuelas incapacitantes o no quedaron secuelas incapacitantes en el caso de que no queden secuelas incapacitantes no va a haber indemnización solamente en el caso de que sí queden bien ante el rechazo de la ART ¿dónde reclaman? pregunta Renata ante el rechazo tiene que ir a la comisión médica jurisdiccional e iniciar el trámite de rechazo de la contingencia siempre lo que se puede hacer o lo que suelen hacer los empleadores es comunicarse con la ART y decir miren no me lo rechacen ¿por qué? porque es claro que soy salud o es claro que estamos en aspo y no deben rechazarlo y muchas veces rectifican esa decisión sin tener que ir el trabajador a comisión médica pero bueno eso depende mucho del empleador bien a ver esta si el trabajador contagiado corresponde a actividad esencial pero sus jornadas se desarrollan en la calle ¿cómo corroboran que el contagio fue en horario laboral aún estando en fase de aspo? bueno los recolectores de basura que me contabas hoy los recolectores de basura eso es lo que iba a explicar lo tengo más adelante pero ya que estamos lo explico cuando el DNU habla de salud no habla de médicos enfermeros solamente de eso sino que hay un anexo de actividades una lista de actividades que las determinan por el CIU que es el código de identificación que usan las ART de actividades que son las consideradas de salud y por ejemplo están incluidas las recolecciones de basura que uno dice que no tiene nada que ver con salud bueno pero el decreto las considera de salud en el caso este es como decía yo va a ser difícil probar el nexo causal lo mismo que si se contagia por ahí en el trayecto a la casa él estaba volviendo del trabajo y se contagia ahí la carga probatoria por más que sea una presunción la tiene el trabajador entonces ahí va a ser difícil de probar y es donde vamos a tener que trabajar nosotros para ofrecer la mejor prueba posible para poder probarlo y yo creo que esos van a ser los casos en que quizás lleguen a un juicio porque más adelante les voy a explicar cómo es el procedimiento en caso de que la Comisión Médica Central no reconozca al COVID como una enfermedad profesional Roberto pregunta ¿los trabajadores no esenciales tienen solo la cobertura de su obra social? Exactamente solo la cobertura de las obras sociales y después al final el tema de Telma que me quería comentar vamos a hablar de eso de lo de las obras sociales Había elaborado con algunas respuestas me queda interesante la pregunta de Miguel dice muchas veces lo consideran positivo sin hacerse el PCR sobre todo en los contactos estrechos ¿cómo se hace la RT? bueno ahí lo que tiene que hacer el empleador es insistir en la RT perdón insistir en las clínicas o si van en caso acá de Mar del Plata el SEMA hace hisopados y el SIC Malvinas también hace hisopados gratuitos tiene que insistir en que la actividad sea esencial y exceptuada entonces le tienen que cubrir el PCR y en el caso de salud no los pueden considerar positivos directamente le tienen que hacer sí o sí el PCR pero si se dan todas estas cuestiones Emilia sí, Telma Emilia eso es lo que quería contarte que bueno en el sindicato de trabajadores municipales vos sabés que todos los municipales por la el decreto de emergencia que dictó el intendente son trabajadores esenciales aunque hay trabajadores de salud y hay toda una serie ponele mijo de trabajadores en el EMTUR excelente municipal de turismo sin embargo dos preguntas te quiero hacer una como están como no es la palabra porque no existe más la disponibilidad pero están disponibles para el intendente por ejemplo a mi hijo lo mandaron siendo empleado del EMTUR lo mandaron al COM hay gente de educación que las mandaron a los retenes en la ruta totalmente para darte esos dos casos para no extenderme mucho dos preguntas todavía no se generó ninguna cuestión porque está claro que el municipio tiene esa disponibilidad de poner a los empleados o a desarrollo social a entregar paquetes de comida en los barrios carenciados esa gente no está no está trabajando en el lugar específico de su trabajo yo me estoy planteando todavía no ocurrió qué pasa si no coincide el lugar del supuesto contagio con el lugar donde específicamente el empleado el empleado figura trabajando esa es la primera pregunta y la segunda que es lo que te contaba es que están pidiendo en todos los casos que el único comprobante acreditante del COVID sea o el R como dice RCP el RCP o el hisopado si es lo mismo el hisopado la técnica se llama no aceptan el certificado médico y entonces nosotros en este caso yo como abogada del sindicato lo que asesoré en el sindicato es que le ven una nota al intendente diciendo de que a ver el empleado municipal no está captado por una obra social determinada por más que mucha gente lo crea por ejemplo mi hijo tiene Medifé otro tiene OSDE los jerárquicos generalmente tienen OSDE otros tienen bueno hay obras sociales que puede cubrirle el gasto y hay obras sociales que el gasto ese no se lo cubre y en el caso yo ahí te voy a hacer una aclaración las obras sociales tienen que cubrirlo sí o sí sí pero ha pasado que no les quieren les quieren cobrar una diferencia como que les cubren el 60% algunas obras sociales y con lo cual el empleado encima de esta situación tiene que poner la plata de su bolsillo para obtenerse certificado entonces yo les hice mandar una nota al intendente para obligarlo de alguna manera primero o que hable con su ART que es ART provincia en este caso para o la flexibilización del tema o que los manden al SEMA porque después de todo SEMA es un organismo público estatal municipal que se lo haría el empleado municipal en forma gratuita lo que pasa es que están sobrecargados de este tema con lo cual vos no sabés cuándo le van a dar el resultado está bien que el ART tiene que cumplir mientras tanto con las prestaciones dinerarias porque lo establece la ley pero cuando tenés el resultado acreditante mientras tanto el ART te manda una carta de documento diciendo que no te tiene en cuenta justamente por el tema de que no acompañaste el PRS el PRS o el sopado llamémoslo te cuento cómo es y cómo solucionar estos temas en primer lugar la ART no hace isopados no están obligadas a hacerlos entonces como no están obligadas a hacerlos no los van a hacer las obras sociales están obligadas a hacerlo porque ellos pueden recuperar de un fondo que hay al efecto todo lo que gasten en la realización de isopados entonces nosotros como abogados si tenemos algún trabajador que no le quieren hacer puede mandar un telegrama o en todo caso una nota a la obra social para que le cubra el isopado perdón tengo una consulta ahí solo a los trabajadores esenciales o a todos si está obligado a la obra social a todos las obras sociales a todos siempre que tengan síntomas ese es el otro tema entonces tenemos en el caso de los municipales que vos me decís que bueno muchos tienen derivaciones y tienen otras obras sociales sería cuestión de insistir o la opción del SEMA o el SIC Malvinas que son dependencias municipales donde hacen de manera gratuita los test y que los analizan o en el intersonal o en el INE que es el Instituto Nacional de Epidemiología que hubo tanto lío cuando estábamos bastante complicados con las muestras que entraban mil muestras diarias entonces en ese caso yo creo que la solución es que sí que los habiliten hacerlos en el SEMA o en el SIC Malvinas y que les den el resultado igual de todas maneras eso es lo que hemos pedido todavía no tenemos respuesta del intendente si tienen síntomas igual si van al SIC Malvinas los van a atender y les van a hacer el hisopado si ellos dicen que trabajan van a la municipalidad desarrollando tareas en tal y cual lado que son esenciales y que tienen síntomas el hisopado se los van a hacer porque de hecho los están haciendo y después por el tema de tener el resultado el empleador puede denunciar la el COVID aunque no tenga el resultado todavía lo puede denunciar y la RT le va a dar cobertura por 48 horas hasta que vea que no está el informe presentado del PCR el tema es que si uno lo denuncia y después el informe da negativo ahí estamos en un problema por eso siempre es preferible esperar al resultado pero bueno son las opciones que se pueden que pueden hacer para que tengan cobertura inmediata porque la cobertura inmediata es de las prestaciones médicas no dinerarias solo de las prestaciones médicas ¿qué pasa si vos lo haces en una obra social que te cubre poner el 60% lo pagás y lo acompañas a la RT y pedís el pago de la prestación dineraria la restitución del gasto sí pero eso va a ser no las RT no porque la RT no tiene obligación de cubrir el hisopado eso es un tema del empleador con el trabajador y la obra social no tienen obligación entonces tampoco van a tener obligación de reintegrar gastos ni lo van a hacer la RT lo que menos pueda hacer y menos pueda cubrir mejor va a ser lo único que está obligado si no no por eso no va a poder pedir el reintegro la obra social debería cubrirla al 100 porque lo establece no me acuerdo ahora hay una resolución del Ministerio de Salud después se las voy a buscar y se las mando donde establece que las obras sociales van a poder recuperar todo lo gastado en hisopados PCR Emi mira Daniela hace la doctora Favier perdón hace un aporte bastante interesante que las ART también las cubre el fondo exactamente eso más adelante le iba a decir que todas las las prestaciones médicas que cubran las ART salen del fondo de enfermedades profesionales y por una resolución del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Riesgo las ART tienen que destinar como mínimo un 10% de ese fondo para las enfermedades profesionales para cubrir las contingencias de COVID no sé si hay alguna otra pregunta más y el otro tema el otro tema es lo de la Organización Mundial de la Salud que bueno va fluctuando sus opiniones en una forma escandalosa en concepto en mi concepto escandalosa está bien en el paraguas de que es un COVID nuevo y no se conoce mucho del tema la realidad es que están diciendo que las secuelas aunque no estés internado ni llegues a ningún lugar que tengas que usar oxígeno o estar en terapia o demás en situación grave están hablando que en todos los casos aún para la gente joven las secuelas van a existir sí por eso generalmente van a ser pulmonares claro por eso yo decía que quizás hay mucha gente asintomática o gente que ha tenido síntomas leves pero que quizás de acá a seis meses desarrolla algún tipo de secuela o incapacidad por eso igual tenemos dos años para iniciar el trámite en la comisión médica yo acá estoy viendo que Facundo Agüero pregunta si para que la obra social cubra el hisopado se necesita un certificado médico y Mariela le dice que ni siquiera con prescripción médica te cubre en realidad si se necesita prescripción médica no va a la clínica a la guardia lo analizan y si tiene síntomas compatibles con COVID emite un certificado médico que luego la obra social autoriza y manda hacer el PCR muchas veces el PCR se hace en la misma clínica en el laboratorio de las clínicas y otras veces la obra social los deriva a algún laboratorio privado en el caso de OSDE sé que cubre IOMA no IOMA sé que no lo está cubriendo que es bastante complicado que cubra pero si tenés muchos síntomas sí te cubre sí o sí y si no que tenés que hacer una acción de amparo en el interín y no pasa que en realidad juegan con eso porque uno ante la desesperación de hacerse el test para saber qué es lo que tiene y evitar una acción de amparo que por más rápida que sea va a tardar unos cuantos días va y se hace el hisopado con lo que se viola este principio bastante nuevo que es el del derecho humano del trabajador sí totalmente igual yo digamos todos los casos que he tenido conocimiento les han hecho los hisopados no hemos tenido mayores discusiones con las obras sociales es una cuestión de insistir pero sí o sí tiene que haber síntomas si no hay síntomas no los van a hacer ¿por qué? porque no tienen obligación de hacerlos porque hay un decreto de la provincia de Buenos Aires donde determinan que todas aquellas personas que no tengan síntomas y sean contacto estrecho se los van a considerar positivos entonces al haber un decreto que a vos te habilita a no hacer los hisopados las obras sociales no los van a cubrir salvo que tengas síntomas Emi me aportan que la resolución es la 465 del 2020 de la superintendencia de seguros es la que establece la obligatoriedad para las obras sociales yo pensé que era de la superintendencia de riesgo de trabajo ¿cuál? 465 del 2020 Telma de la superintendencia de salud debe ser no de seguros de seguro no puede ser tiene que ser de salud de salud tiene que ser y no lo veo acá en el chat te lo veo no haber mandado pero ¿sabés qué pasa? la superintendencia de salud es para obras sociales ¿qué pasa cuando el prestador médico no es una obra social? por ejemplo OAM no es una obra social es una mutual y no le rige las resoluciones de superintendencia de salud sino las que corresponden al organismo que los controlan que ahora no me acuerdo cómo se llama ahí tenemos una historia son todos estos casos que van son casos muy puntuales que algunos hemos visto cómo resolverlos con los casos que hemos tenido y otros que no en caso de mutuales no sé si la resolución si habla solo de obras sociales no habla de mutuales no porque superintendencia de salud no es el órgano de aplicación de las mutuales sino nada más que de las obras sociales de la 2660 creo 61 ahí no tendrían obligación de cubrir lo único que quedaría es hacérselo en el SEMA o en el SIG Malvinas que son gratuitos o municipales o mismo en el intersonal también el intersonal hace hisopados y tiene laboratorio propio si yo no sé qué es más difícil si los públicos o los privados los públicos son bastante reticentes al hisopado si no no te creas los privados dan bastante vueltas también hoy con síntomas te mandan a tu casa y que esperan que te agraves para hacerte el hisopado en general los consideran positivos hoy por lo general sí pero bueno si uno insiste en que tiene síntomas te lo hacen porque conozco un montón de gente que se ha hecho hisopados insistiendo obviamente bueno si no hay otra pregunta voy a seguir con el procedimiento voy a compartir pantalla de vuelta INAES era el organismo ah claro el INAES es verdad el INAES regula todo lo que son mutuales y cooperativas ¿no? sí claro habría que ver si hay alguna resolución del INAES yo creo que no bueno lo que recién nos decía la doctora Favier el artículo 5 del DNU 367 establece que la cobertura de las contingencias del artículo 1 es decir del COVID van a ser imputadas en un 100% del fondo fiduciario de enfermedades profesionales que este fondo fiduciario de enfermedades profesionales se crea a partir del decreto 590 del 97 con el nombre de fondo para fines específicos después en el 2000 pasa a tener el nombre que tiene ahora fondo fiduciario de enfermedades profesionales es administrado por cada RT no es un fondo que administra la superintendencia sino que la administra cada RT pero que la RT tiene que informar de la existencia de ese fondo que es precisamente para cubrir las enfermedades profesionales no los accidentes de trabajo y se financia con un porcentaje de las alícuotas que pagan todos los afiliados a las RT así que pagan los empleadores no hay que confundirlo con el fondo de garantía o fondo de reserva que son dos cosas distintas este es un fondo específico fiduciario de enfermedades profesionales y de ahí la superintendencia sacó una resolución donde tienen que destinar como mínimo un 10% de ese fondo para cubrir las enfermedades por COVID para cubrir la contingencia por COVID bueno dentro del decreto del decreto que veníamos viendo de COVID y enfermedad profesional sale a los pocos días el 24 de abril uno sale el 14 el 1 y el 24 de abril sale la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 38 barra 20 que es la norma que aprueba el procedimiento de actuación para la declaración del COVID como una enfermedad profesional no listada que era lo que yo les venía diciendo hasta ahora entonces tenemos el decreto que establece que es presuntivamente una enfermedad profesional que esa presunción solamente sirve a los fines de que el ART dé prestaciones médicas de forma inmediata y después se deberá iniciar por medio de este procedimiento especial que es específico para el COVID el trámite de reconocimiento de la enfermedad profesional del COVID como no listada por ante las comisiones médicas jurisdiccionales que después lo elevan a la comisión médica central el capítulo 1 de la resolución 38 barra 20 en el artículo 1 establece cuál es el procedimiento que tienen que realizar los trabajadores o sus derechos habientes para acreditar ante el ART la existencia del COVID que esto es lo que da bastantes problemas con el tema del estudio PCR por lo general este trámite lo suele hacer el empleador al momento de denunciar la infección por COVID de un trabajador pero también lo puede hacer el trabajador perfectamente mismo si es una situación de riesgo donde el trabajador necesita que se lo interne o necesita prestaciones médicas de forma inmediata puede llamar a todos los números que tengan de la ART de emergencias médicas y denunciarlo aunque no tenga en ese momento todos los requisitos y después la ART le va a requerir al empleador todos los requisitos entonces el artículo 1 de la resolución 3820 nos dice que deberán acreditar ante la ART primero un estudio PCR positivo emitido por entidad sanitaria incluida en el REFES que depende del CISA los que me están escuchando y por ahí no están en el tema van a decir de qué está hablando bueno el CISA que hasta ahora nadie lo conocía pero que quizás con esto del COVID nos empieza a sonar un poco más es el sistema integrado de salud argentino sanitario argentino el CISA regula a todas las entidades de salud de la República Argentina dentro del CISA tenemos el REFES que es el registro federal de entidades de salud de efectores de salud en el REFES tienen que estar anotadas o inscritas todas las entidades de salud clínicas laboratorios privados por ejemplo hogares de discapacidad geriátricos todos los que sea salud tienen que estar incluidos en el REFES entonces el estudio PCR tiene que ser emitido por una entidad sanitaria incluida en el REFES y que cuando nos den el resultado no diga resultado no reactivo o reactivo o compatible o no compatible o positivo o negativo y nada más y la firma del laboratorio lo que a nosotros nos tienen que entregar que es lo que nos sirve es un papel donde arriba dice SISA sistema integrado y al otro costadito dice REFES dice todos los datos del laboratorio que nos hizo el lisopado y al final nos da los datos del trabajador y si eso es positivo o no positivo no nos sirve la constancia emitida por el laboratorio firmado por el bioquímico responsable sino que tenemos que tener la constancia de que se denunció ese resultado positivo en el SISA porque el procedimiento de los laboratorios es tomo la muestra hago todos los estudios y me va a dar positivo o negativo el positivo se denuncia por medio de la página del SISA en el sistema y eso se carga como caso positivo de ahí salen todos los casos positivos que nosotros nos van diciendo todos los días que hay eso emite un certificado con todos estos datos y ese es el único válido que tiene un código de barras no nos sirve el certificado del laboratorio necesitamos sí o sí el emitido por el SISA después por otro lado tenemos que también acreditar ante el RT presentar una descripción del puesto de trabajo bien detallada de qué tareas hace en qué horario trabaja qué día trabaja todo todo bien del puesto de trabajo por otro lado necesitamos una dispensa otorgada por el empleador esto qué significa esto significa que el empleador a nosotros como trabajadores nos va a tener que dar una constancia o una declaración jurada de que la actividad que desarrollamos está exceptuada y es esencial es decir está exceptuada del asco y es esencial entonces la dispensa es una declaración jurada donde el empleador dice que su actividad está exceptuada en los términos del artículo 6 inciso que corresponda del decreto 260 del 20 que es el que determina el asco y el que determina qué actividades están exceptuadas entonces por ejemplo si es salud inciso artículo 6 inciso 1 que son trabajadores de salud sí o sí necesitamos esa dispensa porque si no nos rechazan el siniestro y por último esto no lo estipula la resolución 38 barra 20 pero las obras las ART los piden que es el certificado de circulación que le habilita al trabajador a circular hoy en día quizás es más fácil porque digamos ya ni siquiera se están pidiendo los certificados de circulación pero antes cuando empezó todo esto de la pandemia necesitábamos sí o sí el certificado de circulación los inconvenientes que hemos tenido nosotros con el certificado de circulación fue que al informar el laboratorio el resultado positivo en el CISA el CISA informa al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud bloquea el permiso de circulación entonces cuando uno ingresa a la aplicación cuidar o ingresa por internet para sacar el certificado único habilitante de circulación te dice que como sos COVID positivo no podés circular bueno con eso con una captura de pantalla de eso las ART igual que lo toman de todas maneras si se ponen medios complicados con el tema del certificado de circulación nosotros tenemos que tener en cuenta es que la resolución 38 barra 20 no nos pide que acompañemos el certificado de circulación sino que es más un capricho por así decirlo de las ART entonces si tenemos algún problema en eso lo podemos pelear sí o sí estas cuatro cosas salvo la última que podemos obviarla pero sí o sí los tres primeros los vamos a necesitar para poder denunciar la contingencia en la ART que es el primer paso denunciar el siniestro por COVID el artículo 2 nos dice que la denuncia deberá ser resuelta por la ART dentro de las 48 horas de realizada la misma es decir yo cargo la denuncia dentro de las 48 horas la ART me va a decir ¿está aceptado o no? bueno esto no pasa nunca jamás en la vida nos pasó por lo menos hasta ahora que en las 48 horas nos acepten o rechacen el siniestro lo que hacen dentro de las 48 horas es otorgarte el número de siniestro y darte las prestaciones médicas pero no te resuelven la cuestión de si la aceptan o no ¿por qué? porque están tan sobrecargadas de denuncias de casos que están tardando ya hace un mes o un mes y medio en dar la respuesta de final si lo aceptan o no mientras tanto el empleado tiene todas las prestaciones médicas si necesita la ambulancia llama al ART le mandan la ambulancia a la casa mismo si necesita medicamentos y todo en ese sentido tiene que cubrir sí o sí la ART bueno entrando al capítulo 2 de la resolución 38 barra 20 entramos en el procedimiento propiamente dicho de determinación del carácter laboral de la enfermedad por COVID el carácter profesional el artículo 3 nos dice que es cesada la ILT que es la incapacidad laboral transitoria y habiéndose aceptado la denuncia de COVID por parte de la ART el trabajador o sus derechos habientes en caso de fallecimiento del trabajador deberán iniciar el trámite de determinación definitiva del carácter profesional de la contingencia que es lo que les venía hablando desde el principio el trámite se inicia en la comisión médica jurisdiccional es decir en la comisión médica local la de Mar del Plata es la comisión médica número 12 hoy como las comisiones médicas están cerradas digamos están trabajando pero están no están abiertas al público por la situación y la fase en la que estamos se creó la MEV como usamos nosotros en el Poder Judicial que es la mesa de entrada virtual de la superintendencia de riesgo del trabajo entonces nosotros hoy tenemos la posibilidad de realizar e iniciar el trámite de determinación definitiva del carácter profesional del COVID por medio de la computadora es decir por medio de la superintendencia todo digital no necesitamos ir como íbamos antes ¿Qué es lo que necesitamos para iniciar el trámite? y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque en donde le herremos alguna cosita nos van a rechazar el trámite y lo van a archivar y lo vamos a tener que iniciar de vuelta primero la resolución 38 barra 20 nos dice que tenemos que hacer un escrito de inicio que si bien no debe tener las formalidades que tiene una demanda si tiene que tener ciertos requisitos el primero es una descripción del puesto de trabajo bien detallada ¿Por qué? porque acá no nos tenemos que olvidar que es el trabajador el que tiene que probar el nexo causal entonces si nosotros ponemos las cosas así muy por arriba y no decimos bien qué trabajaba qué hacía y por qué puede llegar a haber un nexo causal no lo van a rechazar entonces tenemos que describir el puesto de trabajo funciones actividades tareas habituales desarrolladas jornadas trabajadas durante la dispensa del asco y ve el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad COVID con el trabajo efectuado en el contexto de dispensa del deber de aislamiento social preventivo y obligato esto es súper importante porque nosotros tenemos la carga probatoria como trabajadores sí o sí salvo que sea el caso de trabajadores donde tenían las dos excepciones que una era que hubo muchos contagios en el lugar de trabajo entonces ya ahí se presume que el contagio fue en el lugar de trabajo o haya alguna otra circunstancia que nos permita decir invertimos la carga de la prueba por otro lado tenemos que acompañar de forma escaneada DNI del trabajador de los dos lados lo mismo DNI y matrícula del abogado ¿por qué? porque desde la última modificación de la ley de riesgo de trabajo todas las presentaciones que haga el trabajador en las comisiones médicas tienen patrocinio jurídico obligatorio antes no era obligatorio el trabajador podía presentarse sin abogado hoy es obligatorio entonces sí o sí tenemos que acompañar nuestra copia de matrícula y DNI del abogado si no lo acompañamos nos rechazan el trámite y tenemos que iniciarlo de vuelta también tenemos que acompañar la historia clínica de la enfermedad por COVID eso solo en los casos en que el trabajador haya estado internado o haya tenido asistencia por la obra social o por la RT pueden ser las dos situaciones constancia de alta médica otorgada por la RT o por el empleador auto asegurado y toda otra documentación que nos permita a nosotros acreditar la relación de causalidad o el nexo causal entre el COVID y las tareas que realiza el trabajador una vez que nosotros realicemos la presentación se va a correr traslado por medio de ventanilla electrónica por el plazo de cinco días hábiles a la RT y la RT o el empleador auto asegurado va a tener que acompañar con la contestación un informe del caso el que va a tener que contener la denuncia de la contingencia ante la RT el estudio PCR emitido por entidad sanitaria autorizada que es lo que veíamos en el punto anterior constancia de dispensa expresa otorgada por el empleador historia clínica de la contingencia que tenga la RT informe del análisis del puesto de trabajo que este informe lo tiene que hacer un profesional con título habilitante y matrícula un ingeniero laboral un licenciado en seguridad y higiene sí o sí tiene que tener un título habilitante y toda otra documentación de la quintense de valerse a los fines de que desde virtuar las presunciones del COVID como enfermedad profesional entonces la RT lo que va a tratar de hacer es decir no es enfermedad profesional se lo contagió en la casa se lo contagió porque se juntó porque tengo testigos donde lo vieron que se juntaron es difícil de que pase pero es difícil también que el trabajador pueda probar que se contagió en el trabajo ante el silencio de la RT directamente pasa a resolver en la comisión médica central entonces ¿cómo es el procedimiento hasta ahora? yo trabajador inicio en la comisión médica jurisdiccional comisión médica número 12 de Mar del Plata no tengo que ir físicamente a la comisión médica sino que lo inicio por la mesa de entrada virtual de la superintendencia de riesgo de trabajo esto se ingresa por medio de la AFIP con clave fiscal del trabajador entonces el trabajador se va a tener que sacar la clave fiscal se ingresa por medio de la AFIP y nosotros como abogados deberemos hacer un paso previo en la AFIP todo también por la página AFIP donde nos incorporamos como abogados ante las comisiones médicas ante el sistema de riesgo de trabajo para que nos puedan aceptar después nuestro patrocinio en la comisión médica entonces se inicia por el trabajador en la comisión médica jurisdiccional se les ha traslado por cinco días habiles a la RT que deberá contestar con todo lo requerido por la norma y una vez vencido el plazo o contestado el traslado se va a elevar directamente todas las actuaciones el expediente digital a la comisión médica central que va a ser la que va a resolver no resuelve la comisión médica jurisdiccional como habitualmente hace en todos los trámites sino que resuelve la comisión médica central porque el decreto le da potestad jurisdiccional de naturaleza originaria es decir el decreto es el que determina que la comisión médica central va a responder va a resolver no hay audiencia médica en estos casos porque no se busca la determinación de incapacidad sino que solo se busca reconocer el carácter de profesional de una enfermedad entonces una vez que se elevan las actuaciones a la comisión médica central la comisión médica va a tener que emitir un dictamen médico dentro de los 30 días hábiles de elevada a las mismas expidiéndose acerca del carácter profesional en los términos del artículo 6.2b de la ley de riesgo de trabajo y del decreto que venimos en caso de considerar la comisión médica central que el COVID no es enfermedad profesional en este caso concreto acá el trabajador tiene una serie de recursos que puede interponer primero tenemos la aclaratoria que es para casos donde nosotros pretendemos rectificar algún error material o formal que no altere obviamente lo sustancial del acto administrativo o sea con esto no vamos a pedir que se cambie la resolución sino que por ejemplo si está mal el nombre del trabajador vamos a pedir una aclaratoria después por otro lado tenemos la revocatoria que lo que pedimos es la revocación me quedó mal escrito del dictamen médico por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y la conclusión el dictamen médico es como si fuera una sentencia vamos a tener primero una fundamentación del porqué de la resolución y por último una conclusión entonces si en el dictamen médico tenemos que en la fundamentación te permite decir bueno van a aceptar como enfermedad profesional y la conclusión dice que no y hay contradicción entre esas dos partes del dictamen médico podemos interponer una revocatoria para que corrijan eso el plazo es de tres días hábiles administrativos desde la notificación del dictamen médico que se hace por ventanilla electrónica acá tenemos que tener nosotros como abogados mucho cuidado porque estamos muy confiados con la mesa la MEV que usamos nosotros en tribunales y con el portal de notificaciones que nos avisa todo nos manda un mail tenés una notificación bueno la ventanilla electrónica de la FIP y de la superintendencia no te avisa nada no te avisa nada entonces uno tiene que entrar todos los días para ver si tiene alguna notificación ¿por qué? porque la notificación opera a partir de que queda disponible en la ventanilla electrónica no desde que la abro entonces ahí tenemos que tener cuidado con los plazos si interponemos alguno de estos recursos la Comisión Médica Central tiene tres días hábiles administrativos para resolver y por último tenemos la apelación que esto es directamente cuando ya no prosperaron no prosperó el recurso de revocatoria y no nos hicieron lugar al reconocimiento de la enfermedad como profesional podemos interponer una apelación el plazo a diferencia de lo que sería judicial es de 15 días hábiles administrativos también de vuelta desde la notificación por medio de la ventanilla electrónica ¿y ante quién va a ser apelable? bueno es apelable mediante recurso directo ante los tribunales de alzada del fuero laboral o ante los tribunales de única instancia ¿bien? entonces acá esto se asemeja a lo que nos establece el inciso 2J de la ley 15057 que nos permite a nosotros apelar los dictámenes de comisión médica a la justicia a la justicia laboral y bueno después ahí vamos a tener una serie de cuestiones de si es un recurso directo o lo tenemos que interponer como una demanda en los tribunales locales de Mar del Plata no aceptan el recurso directo no se puede interponer si bien se interpone como un recurso directo una vez que entra a la órbita judicial lo que hacen es solicitar al trabajador que readecue el recurso con el formato de una demanda judicial comprueba con todo eso para que lo tengan en cuenta no para este caso en particular aunque puede llegar a haber a futuro casos pero si para todos los trámites de comisión médica cuando nosotros apelamos a los tribunales locales no podemos hacerlo por medio de un recurso directo sino por medio de una demanda ordinaria laboral de accidente de trabajo bueno por otro lado tenemos que la comisión médica central nos determina que el COVID tiene carácter profesional listo ya tenemos el reconocimiento que es lo más importante por parte de la comisión médica qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que hacer el trabajador bueno tiene que iniciar otro trámite que se llama determinación de la incapacidad es decir que si el COVID dejó secuelas incapacitantes y nosotros necesitamos determinar el porcentaje de esa incapacidad vamos a iniciar en la comisión médica jurisdiccional esto ya no es en la comisión médica central sino en la comisión médica jurisdiccional el trámite de determinación de incapacidad que este sí les debe sonar más conocido porque es el habitual cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo y le quedan secuelas o cuando tiene una enfermedad profesional y le quedan secuelas se inicia el trámite de determinación de incapacidad y ahí la comisión médica jurisdiccional va a decir le quedaron secuelas incapacitantes en tanto porcentaje y ahí la RT deberá indemnizar en base a ese porcentaje o no le quedaron secuelas incapacitantes no hay incapacidad 0% y ahí tenemos que seguir el procedimiento de apelar y demás que ya hemos visto en otras capacitaciones entonces de vuelta estos trámites antes se iniciaban en la comisión médica jurisdiccional hoy se inician todo por la mesa de entrada virtual así que bueno ese es más o menos el procedimiento voy a dejar de compartir pantalla si los veo a todos ese es el procedimiento que establece la resolución 38 barra 20 a los fines de poder tener acreditada al COVID como una enfermedad profesional cuando uno lo lee parece bastante sencillo pero después cuando empieza a ver el procedimiento se da cuenta que hay un montón de pasos a seguir y un montón de cosas para hacer a los fines de que no nos rechacen ninguno de los trámites y por otro lado también tengo que destacar que este trámite es único para el COVID si bien van a ver que en la ley de riesgo de trabajo en el artículo 6 inciso 2b que habla de las enfermedades profesionales no listadas determina un procedimiento pero es distinto este es un procedimiento específico para el COVID solamente se aplica para COVID si no después para cualquier otra enfermedad profesional tienen que seguir el procedimiento de la ley de riesgo de trabajo bueno Vero no sé si hay pregunta mira yo creo supongo que coincidirás conmigo que esto de la virtualidad llegó para quedarse y el COVID tiene mucho que ver con eso así que vamos a tratar de cambiar un poquito mira Roberto te estoy mirando a vos aunque no te des cuenta hace tu pregunta oral activa el micrófono animate como Cachi así empezamos a relacionarnos un poco más que esto es lo que se ve bueno no para estar a la altura de Cachi va a ser bravísimo pero bueno no la pregunta que yo te quería hacer Emilia entre todas estas idas y venidas del que no se considera profesional o si se considera profesional o esencial y no esencial por ejemplo en algún momento vos hablaste de la excepción de que si son muchos contagiados en el trabajo se lo da como una enfermedad ¿no es cierto? ahora si hay el caso de un trabajador que está contagiado solo y en el trabajo no se contagia nadie y en su familia no se contagia nadie la renta lo toma como initinere o no pero initinere vos decís en el trayecto exactamente no es que ahí volvemos con el tema de la carga probatoria si yo quiero que el trabajador digamos que el trabajador obtenga el reconocimiento tengo que probarlo no lo van a tomar como initinere porque en realidad el decreto no habla de initinere habla de enfermedades en el trabajo no como algo que se haya contagiado en el trayecto al trabajo no lo habla específicamente el decreto si lo podemos discutir obviamente como no está determinado lo podemos discutir pero ahí va a ser realmente difícil probar que nadie se contagió en la familia que nadie se contagió en el trabajo y donde se contagió es genial la explicación que hace Roberto parecería que parecería que en el caso de los no esenciales están mucho más desprotegidos que lo que decía Cachi los no esenciales están totalmente desprotegidos si yo te voy a pelear Roberto acá en esta porque a ver en mi opinión puedo decir una burrada por favor cualquiera de los colegas corríganme yo no tengo ningún tipo de problema respecto de eso porque en el itinere a pesar vuelvo a repetir a pesar de que yo hago empresas cuando digo empresa hablo de comerciante y patronal vamos a simplificarlo si no van a pensar que me estoy dando un corte bárbaro no hay contagios en la familia no hay contagios en el trabajo si lo tuvieras que tomar con itinere lo que dice Emilia la carga de la prueba yo creo que ahí le corresponde al trabajador porque porque con quién se juntó con qué amigo paró en la calle a charlar si no todos los contagiados que no tienen contagiados en la familia de trabajo son itinere ojo no confundamos el accidente con la enfermedad esto es una enfermedad profesional no por eso te digo una enfermedad si cada uno que está contagiado y no tiene familiares o en el trabajo va a la RT las RT duran ocho días y desaparecen me parece a mí quedate tranquilo porque está la palabra categórica de la doctora Fabi que dice ni trayecto ni ocasión se contempla como dice Emilia la presión la presión que tuviste Emilia teniendo la doctora Fabi era ahí mamita querida no quería en tantos lugares así que Roberto ahí no vamos a tener mucha solución lo van a rechazar muy claro gracias no no hay por qué después veo una pregunta de Facu que dice que el trámite de determinación de enfermedad profesional es al solo efecto de requerir luego una posible incapacidad claro en realidad nosotros necesitamos que el COVID se lo considere como enfermedad profesional porque es no listada no es una enfermedad que esté determinada por el poder ejecutivo entonces sin esa determinación después si al trabajador le queda le queda como digamos le tiene incapacidad no lo va a poder no lo va a poder reclamar si no tiene la determinación de enfermedad profesional por la comisión médica así que sí es al solo efecto de reclamar después una eventual incapacidad que es lo que les decía hoy quizás un trabajador no tuvo muchas muchos síntomas o tuvo síntomas bastante leves y no sabemos si de acá seis meses le va a quedar una incapacidad Emi nos pensamos no por tu respuesta nos ves a todos tentados en la pantalla porque acá Daniela dice que la presión sería si fuera tu suegra no sé si te quiere presentar de los cinco alguno no le gustó Fernando ya puso cara fea nosotros seguimos Fernando no le gustó la presión ¿sabés que quedó una pregunta arriba de Telma? no sé si la quiere hacer no se mete no se mete Emilia si vos interpones un recurso de revocatoria que no es obligatorio podés ir por apelación directa pero si le interpones el recurso de revocatoria y tiene un plazo creo que dijiste de tres días la comida para resolverlo el plazo entre que interpones el recurso y lo resuelven ¿suspende el plazo de los 15 días el recurso de apelación o lo comprende? no claro lo comprende es como en tribunales la resolución dice que el plazo no suspende o sea la interposición del recurso de revocatoria no suspende el plazo para la apelación por ende deberíamos interponer apelación con revocatoria revocatoria con apelación en subsidio habría que poner poder poner exactamente como en tribunales si 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 porque no suspende y si bien dice que son tres días para resolver no lo resolvés nunca en tres días no jamás ni en épocas normales de cualquier asunto no tampoco ¿tiemblan las ART con Telma que ya la tenían en el municipio ahí siempre dispuesta ¿tiemblan las ART con el tema de que Telma empiece a hacer este tipo de cuestiones? no yo lo que interpreto es que los empleadores van a tener primero en todos los casos cumplir con las normas de seguridad e higiene en el trabajo porque la realidad es que empleadores y ART miran para otro lado hasta que ocurre el hecho entonces después la ART busca las alternativas para sustraerse al cumplimiento del pago de cumplir con las prestaciones dinerarias pero la realidad es que hay que hacer hincapié en la prevención y después la empleadora tiene que apretar de alguna manera el ART cuando no es una empleadora ponerle como la la municipalidad con tantos empleados porque en definitiva el empleador tiene que hacer valer el derecho que el ART no está para sustraerse a las determinaciones de esta enfermedad profesional o de las accidentes de trabajo está para cumplir para eso se le paga ¿no es cierto? quiero decir hay que cambiar un poco el chip es verdad Telma que lo primordial es la es la prevención pero yo ahí voy a hacer una aclaración no digo que todos los empleadores cumplan pero muchas veces el empleador cumple a rajatabla con la entrega de todos los elementos de protección y todas las medidas de seguridad para que no haya propagación del COVID y sin embargo después los trabajadores se juntan a tomar mate gracias Emilia gracias Emilia no digo que todos los trabajadores que todos los trabajadores se junten ni tampoco digo que todos los empleadores no cumplan que cumplan perdón pero sí hay casos en donde ha habido muchos contagios y además más allá de las capacitaciones que puedan dar tanto el ART como el trabajador si el trabajador no tiene predisposición para usar los elementos de protección como debe usarlos se contagia es automático el contagio igualmente disculpame Sergio que te diga no porque esté en un sindicato soy solamente pro trabajador creo que el empleador amén de cumplir con las normas de seguridad y higiene debiera de vez en cuando capacitar al personal para hacerle conocer las normas de la ley de riesgo de trabajo porque en realidad no los capacitan como no los capacitan a veces para los puestos de trabajo para concursar tampoco los capacitan para conocer acabadamente el derecho si bien la ley se presume conocida vos sabés perfectamente que hay muchos trabajadores que apenas algunos saben leer y escribir o hay gente que tiene elemental educación entonces el empleador debe capacitar al empleado en la capacitación y en la educación hacia la prevención si permíteme que te diga algo Telma gracias Emilia por sacarme la carga del antipático yo de decir que a veces los trabajadores no se cuidan o lo iba a decir yo pero a ver dejando del lado el derecho de la capacitación y las leyes cuando vos te dicen mira vos tenés que usar todo esto y tomar estos métodos porque si no te corre morirte o que te queden secuelas no es muy difícil entender tampoco tampoco hay que hacer una ingeniería psicológica para entender que si se te pega el bicho te podés quedar con secuelas gravísimas o te podés morir entonces partamos de una base que tampoco es muy complejo el asunto que un ser humano una persona entienda que es una de las situaciones complicadas porque la está viendo en la tele en todos lados entonces me di una mascarilla y me la pongo yo tengo una empresa donde el jefe personal vive retándolos la mascarilla por acá lo vive retando lo que dice Emilia se juntan a tomar mate se ponen a charlar uno pegado al lado del otro entonces no es muy difícil entender que por más que tengas 20 años o 158 o como mi tía Titi que hace un mes cumplió 105 105 increíble este te morís o no pero tenés riesgo de morir yo pienso que el país lo que requiere cualquier país no quiero hablar de Argentina no 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 por eso mismo pero no es o sea cada uno cada uno tenemos que tomar conciencia cuando no hay educación no se le puede pedir peras al olmo si pero no le podemos echar la culpa siempre al empleador ni a a ver yo no tengo fuera tu parte termina el tiempo seguimos con las preguntas porque esto es una discusión que la vamos a tener eterna no los quiero interrumpir pero tenemos algunas preguntas interesantes si Vero decime Claudia querés habilitar tu micrófono que tenés preguntas interesantes o preferís que las leamos porque Claudia ahí está hola Claudia ¿cómo estás? así vamos conociéndola a vos todos consulto directamente entonces quería saber en actividades que han sido exceptuadas durante la etapa del aislamiento del asco por decreto pero que son actividades que tienen permitido hacer trabajo remoto o sea no están siendo al lugar de trabajo y igualmente pueden llegar a contagiarse de COVID-19 ¿cómo es ahí el caso de la cobertura de RT? ¿qué plazas tienen? ¿es el mismo caso que se agarren en COVID-19 en el lugar de trabajo si yo estoy haciendo trabajo remoto? sí o hago trabajo remoto alternativo por ejemplo no sé caso de Poder Judicial que se turnan que están habilitados desde los primeros días por ejemplo jugados en lo penal o actividades que por la por la está trabajando pero por ahí remotamente sí es una pregunta súper interesante al principio de la pandemia la la superintendencia de riesgo sacó una resolución donde obligatoriamente el empleador tiene que denunciar qué trabajadores están haciendo teletrabajo o están trabajando desde su casa a los efectos de obtener cobertura por parte de la RT en cuanto al COVID como enfermedad profesional el decreto no establece nada sobre los trabajadores que hagan teletrabajo sino que dicen en ocasión y en el lugar de trabajo que se entiende que es donde van habitualmente es bastante discutible si se contagia en la casa también hay que tener en cuenta que la mayoría de las actividades exceptuadas del ASPO no tienen teletrabajo son pocas son pocas las que realmente han hecho teletrabajo como exceptuadas porque precisamente la excepción es para salir a la calle si vos estás en tu casa no necesitarías ningún tipo de excepción la excepción la excepción es para salir a la calle a trabajar es decir evitar el aislamiento en tu casa entonces yo creo que con ese fundamento las ART no van a cubrir porque si vos sos exceptuado y esencial es precisamente para que salgas y no te quedes en tu casa por más que hagas teletrabajo creo yo pienso que es así no no he tenido casos de esos y tampoco he leído nada acerca de del teletrabajo y del COVID como enfermedad profesional perdóname no más que nada te preguntaba porque por ejemplo poder judicial yo sé que hacen turnos rotativos entonces poder llegar a un día sí un día no hay días que haces teletrabajo por días que estás presencial bueno por eso en el caso hay que ver el caso concreto donde si vos me decís que hay días que hace teletrabajo y días que va al lugar de trabajo y bueno sí ahí sí porque se puede haber contagiado perfectamente cuando fue al lugar de trabajo ahora si es 100% teletrabajo yo creería que no si hay un mix entre teletrabajo y que va presencial y sí ahí creería que sí que deberían que deberían cubrir otra preguntita que tengo en actividades que fueron autorizadas durante el DISPO más allá de Mar de Plata que nosotros estamos en Aspo tuvimos muy poquito tiempo en DISPO en otras localidades otras provincias que la actividad fue exceptuada durante el DISPO entonces ahí qué es lo que ocurre si el trabajador se contagia por ejemplo no sé una peluquería o otras actividades el decreto dice exceptuadas y esenciales no y o entonces tiene que reunir las dos condiciones y todas las actividades habilitadas en fase DISPO son exceptuadas pero no esenciales son permitidas pero no esenciales entonces no tienen cobertura de la RT salvo que sea salud obviamente o sea que hay que cubrir las dos condiciones para que te cubra la RT esenciales y exceptuadas o sea que nada más serían las que se exceptuaron en el mes de abril claro exactamente son 30 actividades las exceptuadas y esenciales por ejemplo una peluquería por ejemplo que ahora está habilitado es habilitado pero pero si te contagias por ejemplo no te cubre la RT no va a obra social claro bueno gracias no nada te hago perdón un comentario ya que hablaron justo del Poder Judicial porque el caso nuestro es bastante particular que supongo que se reiterará en algunos otros lugares no creo que sea el único pero nosotros por ejemplo en principio estábamos de turno cada tres meses y estábamos como actividad esencial según el decreto cuando estábamos de turno únicamente con lo cual la situación no era igual ni todos los meses ni para todo el grupo porque durante bastante tiempo inclusive por la acordada nosotros teníamos que alternarnos no había no había alternarnos me refiero a un juez con un funcionario más allá de que nosotros igual fuimos sobre todo en la primera parte hasta esta última esta última este último cierre compulsivo íbamos igual pero tuvimos casos nosotros tuvimos una funcionaria que tuvo COVID que se lo contagió en la casa y yo estuve aislado 14 días porque justo ese día había estado con ella no me hizo parón pero de todos modos quedé aislado y si me hubiera contagiado me hubiera contagiado en el tribunal porque fue donde estuvimos el día que ella después nos informó que se contagió bueno fíjate que la verdad que la variedad de situaciones es bastante compleja y no queda no queda del todo claro ni creo que vaya a quedar claro tan fácilmente además de las entradas de salidas de Dí y Poyaspo que son según los lugares y según las teniendo en cuenta también las actividades agradecen entonces no sé si es tan simple encuadrarlo la situación así a priori quiero decir creo que hay que mirar bien bien el caso concreto y ver qué sucede quería hacer ese comentario nada más creo que estaba la doctora Fabián también esperando emi la doctora Fabián quiere hacer un comentario si nos permitís si obvio totalmente te escuchamos emi muy lindo todo cómo vas desarrollando realmente una diosa total basta decir la expresión porque parece que soy una bruja soy la suegra no soy la suegra entonces bueno te podemos traer unos viñateros de acá de Mendoza no sé vos emi están tus viejos no quiero meterme en lío después hablamos por privado emi llévame no voy a Mendoza no no si volvemos a Mendoza estuvimos llamamos Mendoza estuvimos el año pasado en Mendoza así que volvería pero ahora ahora la emi va a venir solita vamos a hacer un paseito bueno no el aporte que te quería hacer porque estaba emi ahí justamente respondiendo con esta temática de los que se quedan en la casa lo que hablaba emilia es la resolución 21 que dice que de que eso que decía muy bien emilia que los empleadores tienen que avisar quienes se quedan en la casa la nómina no de eso pero además tiene un dato importante que esa resolución 21 dice que el domicilio denunciado es ámbito de trabajo por lo tanto puede surgir todas esas cositas que emilia tira como puede ser que pruebe o no ¿no cierto? porque se está considerando ámbito de trabajo el domicilio además el tema del teletrabajo la ley de riesgo lo tiene previsto en la resolución 1225 que el año 2012 donde prevé esto de trabajar en forma remota y que se tienen que hacer cargo de todo inclusive te tienen que dar el sillón te tienen que dar el elemento etcétera pero que está suspendida para el caso pandemia esa resolución está suspendida para la situación de pandemia claro porque te ponen así obligaciones que tenés que llevar a la casa el silloncito un montón de cosas que no te la que cumplir pero bueno y la otra cosa que acompaña esa resolución 21 que estaba ahí diciendo mira es la resolución 5 de marzo del 2020 que si bien ya habíamos dicho y mira había dicho muy bien que trayecto trayecto y ocasionalidad parece no estar previsto se fueron diluyendo porque ocasionalidad lo tenían los considerandos del decreto pero después en las resoluciones en la parte resolutiva no aparece no aparece que tiene que ser todo directo y no es así se puede aprobar pero no no está previsto de primera mano esta resolución 5 habla del trayecto y habla y acá la superintendencia dice que se aprueba un documento de emergencia de pandemia para cumplir con la prevención en el trayecto y hay un anexo que dice para los que van en transporte público de pasajeros etcétera lo que pasa es que luego cuando va a dictar todas las otras normas que son posteriores a los trámites y todo lo que ha explicado muy bien Emilia no aparece esta temática pero fíjate que en un primer momento se hizo cargo a la superintendencia de rego al trabajo y habló de trayecto y estableció un anexo y en el anexo dice cuáles son las medidas de protección que tienen que hacer los trabajadores que se dirigen y de vuelta de sus trabajos por medio de transporte público de pasajeros te dice que trates de irte en bici o no sé bueno una serie de recomendaciones pero digo lo tiene prevista esa situación después se la después la dejó ahí escondidita ¿no? eso era lo que quería contar todos los demás decretos claro después lo dejó de grado obviamente pero bueno era para avisar que eso está vigente entre todos los comentarios ya tenemos una respuesta bastante sólida al caso que nos planteabas gracias Daniela por la aclaración y por todos estos decretos que suman a toda la normativa que tenemos en COVID que es súper extensa bueno Cachi se nos va espero que no lo de la mujer ya se fue creo había una pregunta más de Renata que dice los trabajadores que tienen dispensa de concurrir al trabajo que se contagiaron y atravesaron la enfermedad siguen dispensados de concurrir o ya pueden ir a prestar tareas y siguen siendo de riesgo están dispensados por ser de riesgo siguen siendo de riesgo más allá de que hayan tenido o no COVID ¿por qué? porque no hay nada científicamente comprobado o médicamente comprobado que nos diga que si nosotros nos contagiamos tenemos anticuerpos y no nos vamos a volver a contagiar no hay nada cierto respecto a eso entonces yo entiendo que por más que hayan tenido la la enfermedad igual siguen dispensados de ir a trabajar nada nos indica que no se van a volver a contagiar pueden tener anticuerpos hay gente que genera anticuerpos gente que no genera anticuerpos gente que genera anticuerpos y se les va al mes a los cinco meses o le dura no hay nada cierto respecto al COVID en ese tema así que creo que si están dispensados por ser de riesgo deberán seguir dispensados de hecho hay cinco casos en el mundo de recontagios comprobados sí que no sé si es recontagio porque perdieron la inmunidad o sea los anticuerpos o es recontagio al poco tiempo de haber tenido la enfermedad no sé si hay Verón alguna otra pregunta no lo que hay yo quiero hacer un brevísimo comentario lo que hay son muchos comentarios diciendo la excelente exposición que vos hiciste es decir hago lo que nosotros como equipo decimos que no tenemos que hacer pero por qué digo esto porque la mayoría de los comentarios son qué joven y cuánto sabe qué joven y qué bueno transmite yo quiero contarles una pequeña cosita que muchos de ustedes lo saben este equipo es muy grande tiene muchos coordinadores pero básicamente nosotros somos los que vamos para todos lados Emilia Leo FECU que es el doctor Federico Martínez Bordasco y yo Emilia Leo y FECU son muy jóvenes y la verdad personalmente estoy sumamente admirada de la capacidad que tienen los tres porque los tres tienen muchísimo conocimiento pero además de la garra que le ponen a toda esta capacitación y a transmitirles a ustedes que no es muy común esto yo que tengo muchos años de profesión y hablar Telma y María Andrea que hemos compartido muchos espacios no es común entonces muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá porque está bueno acompañarlos alentarlos a que sigan teniendo ganas de capacitar no vemos esto todos los días y si bien son jóvenes tienen conocimientos sobrados como yo le digo a Emi que es mi especialista en derecho comparado porque es muy estudiosa igual que Leo así que muchas gracias a todos los que están acá pero sobre todo a ellos que siendo tan jóvenes tengan ganas de compartir si esta es una profesión difícil es una profesión que en realidad todos sabemos que es bastante egoísta y estamos tratando de cambiar esa visión con ustedes de ese lado y con gente como los chicos que tienen ganas de que eso cambie así que gracias por apoyarlos gracias Emilia Leo Pecu que es como Los Ángeles de Charlie él no aparece pero está y en definitiva nosotros estamos acá gracias a él y gracias a él que nos juntó porque nosotros no nos conocíamos nos vimos muy poquito durante el ASPO realmente no nos conocíamos de antes y tratamos de hacer el mejor equipo para que a ustedes les lleguen las capacitaciones sí Pecu es el capitán del barco dice Molina acá y es cierto así que muchísimas gracias Emi la verdad por querer transmitirnos yo sé que a vos te da cosa pero es lindo que te está acompañando tu papá acá ni hablar de Daniela de la suegra así que bueno nada me quería tomar esa licencia porque me llamó la atención esto de que le sorprendiera que sos tan joven igual pareces más joven de lo que sos no mientas pero 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 Emilia es divina no la queremos matar porque es amiga nuestra no la estaríamos matando la estaríamos haciendo el boycott pero es divina maravilloso que gente joven está estudiando y si a mí se arriesgue a exponerse porque está Emilia cuenta su saber y lo que estudió y se expone la crítica y la mirada de muchos y muchas que a veces no son tan agradables para contestarte o preguntarte cosas y la idea es un ámbito fíjate este ámbito tan bonito que yo me sentí tan contenta que te abrazan y te dicen cosas lindas y te preguntan pero todo en un ámbito de camaradería solidaridad y cariño que está despertando obviamente este espacio maravilloso así que nada hay que animarse esto es una profesión de riesgo y evidentemente es para valientes no quiero decir nada porque los especialistas de hecho de trabajo son valientes son gente valiente no puede ser para cobarde pero tampoco para andar solos tenemos que estar acompañados así que los más grandes como yo yo crecí en el año 95 en la facultad así que tengo 100 no quiero decir cuántos años tengo pero me recibí muy joven pero tenemos que acompañar a los más jóvenes justamente porque además nos retroalimentamos de las cosas que saben los jóvenes así que me encanta Emilia estás re linda gracias Daniela por las palabras los candidatos buscamos en el sombre bueno gracias a todos por las palabras gracias Daniela para mí es un honor repito que estés acá disponiendo de tu tiempo que es súper valioso y que tenés un montón de cosas porque das clases más allá del trabajo y todo así que para mí es un honor que me hayas escuchado les agradezco a todos también por su tiempo por seguir entrando a todas las charlas que damos que son un montón con algunos que están haciendo el posgrado nos vemos casi de lunes a viernes por ejemplo Roberto ya debe soñar con Vero y conmigo y con Leo y con todos porque nos ven todos los días así que les súper agradezco a todos que hayan estado hoy y me pongo a disposición para cualquier consulta duda pregunta que tengan acerca de este tema que no es muy común y es bastante bastante complicado así que si algún colega tiene algún caso en particular y quiere que lo veamos o que le dé una segunda opinión me escriben bueno todos están en los foros así que tienen mi número me pongo enteramente a su disposición para lo que necesitan así que bueno si no hay ninguna otra pregunta o aclaración o lo que sea finalizamos los dejo que vayan a cenar tranquilos bueno muchas gracias nos seguimos viendo en el resto de las capacitaciones gracias Daniela gracias Fernando y gracias a todos por su tiempo y por seguir teniendo ganas de estudiar nos vemos gracias gracias chau Roberto gracias chau Daniela gracias chau gracias chau gracias muy lindo felicitaciones felicitaciones gracias dejamos ir a Mendoza si traes vino voy a traer vino para todos vamos todos a Mendoza vengan todos a Mendoza ahí hacemos un curso presencial y después estudiamos Derecho pero primero hacemos el curso presencial de otras personas vino asadito bueno cuando se levante el asco vamos a viajar todos obvio el fin del curso la universidad va a pagar el turismo a Mendoza vamos a entregar los diplomas en Mendoza es una buena excusa si mira tenés que decir me recibí me recibí van a dar mi diploma en Mendoza del curso es buena muy bien hermoso nos tomamos unas vacaciones de las capacitaciones que estamos en la cabeza vacaciones urgentes chicos después después tenemos que hacer el recorrido mundial de todos los lugares que hemos ido por Zoom para ir presencial alquilamos un colectivo y nos hacemos la segunda de este viaje egresado virtual muy buena idea bueno buenas noches que descansen felicitaciones y saludos muy lindo gracias gracias gracias